Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Constancia Gómez, muchos ya me conocen. Muchas gracias por estar acá, por ver mis videos. Yo hago un poco de todo, pero en verdad, hace unos años ya que hago lo que me gusta. Yo vine a Estados Unidos con una J1, gracias a Dios al Cielo del Señor, que me animé a venir porque la verdad no cambio esa experiencia por nada. Cuando yo tenía 20 años mi mamá murió en Argentina, cosa que me puso muy mal. Entonces decidí buscar nuevos horizontes. Yo en Argentina conocí una pareja de amigos, ellos eran de Nueva York. Me invitaron a Nueva York a venir a verlos. Es más, vine a verlos, me quedé un mes con ellos y la pasé espectacular. Y me encantó, me encantó. Yo siempre digo que mi vida fue un antes y un después de Nueva York. Así que, una cosa que me encanta, me pongo un poco de aceite porque me duelen los ovarios mal, perdón por la expresión, pero, y este Claracón de Doterra ayuda. Así que, me encanta. Así que, bueno, la cuestión es eso. Yo me vine a trabajar en un resort de esquí que se llama Sugarbush. El equipo me recibió hiper bien. Aprendí, bueno, yo ya esquiaba, ¿no? Pero aprendí a esquiar, aprendí a ser snowboarder. Snowboard, perdón, snowboarding. Conocí gente de todos, de todos lados. Conocí chicos brasileros, colombianos, peruanos. Pero más que nada, aprendí inglés. Y esto es un tip que yo les quiero dar a mucha gente que me pide, me escribe por YouTube, por WhatsApp, por Instagram. Vos, hay un par de metas que vos tenés que plantearte. Yo diría agarrar un cuadernito y empezar a anotarlas. Una cosa es, ¿por qué te querés venir vos a Estados Unidos? Yo, por ejemplo, me quería venir porque yo quería aprender español. No, perdón, aprender inglés. Yo quería aprender inglés. Entonces, vos tenés que plantearte, ¿te gusta Miami? Genial, no digo que no, Miami es divino. Pero vos, ¿vas a aprender inglés en Miami? Cuando está lleno de cubanos, colombianos, venezolanos y latinos en general. Hasta los gringos en Miami hablan, ¿cómo se llama? Español. Vos te tomás un bondi en Miami y aunque el chofer no hable español, vos podés hablar español con todo el mundo, que al destino llegás. En Vermont vos no hablas inglés y no comes. Vos en Alemania no hablas inglés y no comes. Entonces, yo digo, hay que poner, hay que poner, sinceramente, en la balanza, vos a qué querés venir. O sea, vamos a hacer un tema. Mucha gente me dice, ¿vos cómo viniste? ¿Es fácil? A ver, yo tengo, yo en Estados Unidos conocí mucha gente de todas las, de todas las situaciones económicas diferentes, gente que cruzó el río, gente que vino en situaciones escapando, como se llama, gente que vino como refugiados. O sea, digamos, si vos vivís en Argentina, sos estudiante universitario, tenés menos de 26 años y querés venir a Estados Unidos a trabajar para ahorrar plata, para tener una experiencia diferente y para poner unas metas en tu vida, que es vivir solo en otro país, hablar inglés, estar lejos de los viejos, les dejo del control de mamá y papá. Me parece genial, todo lo que quieras. Pero si vos querés aprender inglés, lo mejor que yo te recomiendo es que no vayas a un país, a un estado donde haya muchos latinos. Yo vine a Vermont y, bueno, hoy vivo en Vermont, me casé con un americano, tengo una granja y terraza, terraza ahí. Pero lo que yo digo es, siempre tenés que ver por qué querés venir. Si querés venir para ahorrar plata, si querés venir para aprender bien el idioma, si querés venir para experimentar el esquí, Vermont es un estado buenísimo, también se puede ir a Utah, se puede ir a Colorado. Yo no conozco Colorado, pero sí conozco Utah y es divino. Las montañas son espectaculares. En Vermont las montañas son más chicas, pero el pueblo es más chico y la vida es más barata. Entonces, siempre que puedas, podés ir a mi YouTube channel y ver todos los videos que yo hago acerca de la J1. Si vivís en Buenos Aires y querés aplicar a la J1 y no sabés cómo, escribime a constanciadoterra.gmail.com y yo te puedo ayudar con eso. Y si querés venir a Sugarbush, también contactame. Nosotros cada año tenemos más chicos que vienen a Estados Unidos. El año pasado tuvimos más o menos 125 chicos. Yo ayudo con ese programa y me encanta. Conozco chicos de todo el mundo. Organizamos salidas, vamos a jugar al bowling, hacemos ski day, aprendemos a hacer snowboard, hacemos de todo y la verdad se crea un grupo muy copado y Sugarbush te ayuda mucho en el tema del inglés, de ayudarte tratando de encontrarte un laburo que vaya con tu carrera. Así que bueno, todas esas cosas son buenísimas. Si querés más información, constanciadoterra. No, constanciadoterra.gmail. Seguime en Instagram, constanciag. Y constancia Gómez, tengo chichoc también si te interesa. Te mando beso y terraza, terraza. Espero que tu sueño de venir de Estados Unidos se dé porque es una cosa que te va a cambiar la vida. Thank you. Adiós. Gracias.